Hola a todos, quisiera compartir algo que he venido practicando, estudiando de hace ya un tiempo y se trata de Chinenshikun. Chinenshikun es un sistema muy completo, es un sistema integral para la sanación y para el desarrollo de uno mismo a todos los niveles. Nos permite mejorar la salud de nuestro cuerpo, entender cómo podemos mantenerlo bien y por qué surgen los desequilibrios. Nos da las herramientas para autogestionarnos, para conocer cuándo emociones causan problemas en mi sistema y cómo empezar a pensar de manera saludable, que permita el bienestar para mí, la armonización en mi interior y que permita esa armonía también en nuestras vidas, con todos, con todo, integrando todas nuestras partes. Es verdaderamente todo un sistema que nos permite conocernos, que nos permite gestionarnos y que nos permite finalmente tener una vida más plena. Iniciamos ahora una formación de profesores o una formación para cualquier persona que desee aprender, porque esto es para todos. Cualquier persona necesita estas bases porque son fundamentales. Entonces a esta formación le llamamos los fundamentos. Fundamentos incluye manejo energético, entendiendo quién soy, entendiendo qué es este cuerpo, cómo funciona y empezar a trabajar a nivel energético, cómo no gastar energía, cómo nutrirnos energéticamente para tener más vitalidad, para eliminar bloqueos. Incluye la conciencia del cuerpo, cómo poder descansar bien, cómo alimentarnos bien, cómo favorecer la salud. También incluye toda una serie de herramientas para la toma de conciencia de nuestras emociones y de nuestra mente, y cómo empezar a purificar tanto lo viejo como lo nuevo, para ir sembrando lo que deseamos en nuestra vida. Incluye también aspectos más trascendentales del conocimiento del Ken soy y de así encontrar dimensiones de nuestro ser que nos vienen a llenar de amor, a llenar de pureza, a llenar de armonía. Es un gran camino que recomiendo mucho y por eso lo comparto. Entonces, muy bienvenidos a contactarnos, a conocer un poquito más de qué se trata, sea con clases regulares, en presencial o en línea, sea a través de retiros, a través de encuentros en la naturaleza, sea a través de la formación anual, un fin de semana al mes, en presencial y en línea también. Todo un camino que se abre para mejorar nuestra vida y disfrutarla más, poder disfrutarla más. Bienvenidos, bienvenidos todos.